Está la pelota de Álvaro González, hay un rebote, viene en el centro, la corre Suárez, la domina Suárez, tiró... ¡Gol! ¡Gol! Se la robó arriba a Los Ríos, Tomá y Hacelo, Diego, tiró, ¡Gol! 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 Viene para Suárez, tira, cambia para Forlán, es gol, va para Forlán, Forlán contra el arquero, se la tocó, viene, viene, viene... ¡Gol! 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 Forlán, Forlán llegando antes que el arquero, un contraataque de novela... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!